Que toda la mía casa se llama Jesús Que toda la mía casa se llama Jesús Que toda la mía casa se llama Jesús ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Me lanzaré ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Me lanzaré Ya se da todo camino El tiempo muy pronto se acaba Vamos a ver a esta tierra ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Te la regala, te la regala La salvación a ti te 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 regala ¡Aquí el aguante! ¡Me basta, tómalo conmigo! ¡Vamos, raro! ¡Dale! 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 ¡Me basta, tómalo conmigo! ¡Vamos, raro! ¡Dale! 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 ¡Qué gracia! ¡A la vez tan importante! ¡Qué es lo más bueno que tengo! ¡Vamos, raro! ¡Dale! ¡Me basta, tómalo conmigo! ¡Vamos, raro! ¡Dale! 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 ¡Vamos, raro!